Amén. 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 Tu amor Eres Dios eterno Solo eres nuevo Dios incomparable Eres tu amor Y te separaré Y de tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Eres Dios eterno Solo eres nuevo Dios incomparable Eres tu amor Y te separaré Y de tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Mi salvador Merecido 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 Mereisto Mere Fuß Mereiso 然 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Solo tú eres dueño, Dios incomparable. Deberías tú y nunca me separaré. De tu amor, que eres mi Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya. Gracias.